Ya hace dos meses que estamos trabajando, pero bueno, ahora ya falta poco y estamos ya cerrando algunos temas para que salga todo correcto como está ocurriendo, bueno, como ocurrió siempre la prueba. Es el sábado 7 de enero, esta es la edición número 51, así que bueno, este año con dos pequeñas novedades, una de ellas es que se le va a dar premiación en efectivo hasta el quinto lugar a los locales, el año pasado había sido, o la última edición había sido hasta el tercero, ahora ya está el quinto, y la otra, la categoría de 15, 16 años, ahora va a correr en la segunda prueba. Entonces de esta manera a nosotros nos resulta un poco más práctico para decirle a la gente donde en la primera prueba van a correr todos los que tienen 40 años en adelante, estamos hablando de categoría masculino, y todas las damas, y en la segunda prueba van a correr todos los que tienen entre 15 y 39 años. Hace cosa de una semana se habilitó la inscripción por la página del club, www.clubbarrioalegre.com.ar, ya están inscribiéndose, hará alrededor de 50 y algo, y va a estar abierta hasta el viernes anterior a la prueba. Después sí, ya se hace, esto es una pre-inscripción, pero bueno, ya nos permite tener todos los datos los atletas, simplemente después pasan por el cine, el día viernes para los locales, el día sábado para la gente de afuera, donde, bueno, van a retirar el kit, tenemos nosotros otra vez, se hace el sistema de clasificación por chip, van a retirar la remera, que otra vez la volvemos a, o sea, se hizo el esfuerzo y la verdad que por suerte se vuelve a poder tener remeras, y el número, o sea, el dorsal para poder correr. Da la sensación como que va a ser una prueba con mucha inscripción, y con muchos atletas locales. Uno está viendo que la cantidad de atletas que están entrenando para esta prueba, que la tienen como objetivo, algunos como cierre del año, así que bueno, pensamos que vamos a tener muy buena inscripción.